¡Suscríbete al canal! Si gana este set, chao. Se acabó y todos salimos. Así es. La capitana en Brasil, Priscila Géldes, hizo el servicio, pero respondió positivamente para ellas. Nada menos que el sexteto de Linde Gerwent. Hay punto para Bélgica al comienzo del tercer set. Silvato y la propia Linde van a servir. Allí va la pelota. La recibe Gabriela. Se eleva el balón sobre derecha buscando a Samara. Y Samara no pierde tiempo. Si está en posición defensiva, Bangeque la van a buscar. Sí. La van a buscar. Los mates van a ir con caída. Van a tratar de alejarla, ¿no? Así es. Del ataque. Primero porque van a tratar de alejarle el ataque y segundo porque no tiene una buena defensa, ¿no? Vino el servicio de la propia Samara, que ahora tuvo que arrojarse, como la vieron, para hacer una gran, gran salvada. El control de Stephanie. Sin embargo, se repone rápidamente en Bélgica. ¿Se la llevó o qué? A ver, reclama Bélgica. Fue llevada, creo. De colorón a la Líbero. Ruz-Chart. Lo único que creo que pudo haber ocurrido es eso, ¿no? Creo que habrá cobrado una llevada. Así es. Dos por uno se puso Brasil luego de esta jugada. Venís. Adelante Brasil. Sí, sí. Bélgica no despierta. O sea, está bien, como le decíamos, don Miguel, hasta punto 15, 16. Y de ahí como que se despunta Brasil. Gasta la pólvora. No, no cierra Bélgica. Muy bien, estamos en el tercer set. Dos a cero, ganando en set Brasil. 25-23. 25-20. Y este que se juega es un interrogante. Estamos en 2-2 ahora. Lisbon Heck, capitán en Bélgica. Sirve. Muy bien, fuerte. Defiende Gabriela. Y este remate fuerte. Consigue punto número 3, Brasil. Tuve una buena recepción Brasil. Un ataque corto atrás hizo, ¿no? La levantadora. Y aprovechó Marjorie enseguida. Marjorie, correa. Este es Stephanie. Jugando en la net. Mientras que Marjorie atrás, línea de servicio. Allá va la pelota Lisbon Heck. Ya le vuelven así. Bueno, resultó número 6, Delfín Bruckman. Punto. Desde acá ya lo había visto, Coquia. 3-3 está el marcador. La misma Delfín Bruckman va a servir. Lleva la camiseta 6 en Bélgica. Ahora sí. Retrocede. Vuelve a tomar impulso. Recibiendo del otro lado a la Beatriz. Así remata Brasil. Consigue Lisbon Heck. Allí está el balón. Otra vez consiguiendo Stephanie. Qué lindo remate. Qué lindo mate de Gabriela. El punto para Brasil. Con tres vasos de leche al día, obtienes el calcio y los nutrientes que te ayudarán a crecer. Toma leche, gloria. En la jugada anterior, cuando iba a sacar Delfín Bruckman, dio dos pasos, pero no jugó la pelota. No soltó. Una vez que se suelta el balón, te cobra. Bola jugada, ya, te la cobra. No importa. Pero dio dos pasitos. Yo pensé que se me iba a cobrar. Yo también. De verdad. Un pelotazo tremendo de Bélgica. Con fuerza, mucha fuerza. Y el empate 4 a 4. Sara Copen va a servir ahora. Espera. Taiz. Índice arriba. Nota probatoria. Alta nota probatoria tiene Taiz de Coqui. La pelota en juego. El balón viene ahora por posición 4. Se queda. La devuelve la red. Rarísimo que falle a Gabriela. Es humana. Puede fallar. Con todo lo que le da a esta selección brasileña. Y volverá a servir la señorita, quien está viendo, Sara Copen. 17 en Bélgica. que se pone arriba por uno. ¡Uy! Devolvió el punto. 5 a 5. 2 a 0. En CETS gana Brasil. 25 a 23. El primero que fue reñidísimo hasta el final. Gesticula mucho Samara. Tiene muchos gestos. Se comunica. Tiene mucho lenguaje no verbal con sus compañeras Samara. Gabriela Sousa. Buen servicio. El remate. Así se despide la pelota en devolución sobre campo belga. Ángel. Defiende rápidamente ahora a Gabriela colocada en posición atrás. Y punto. Sousa. Punto para Brasil. Plaza Bea. Orgullosos de ser peruanos. Estaba soplando desde acá, Miguel. Para que pase la pelota. 6-5. Uno arriba Brasil otra vez. Me hace recordar mucho a Milagros Moy. ¿Te acuerdas de Milagros? Ahorita está acá y ha venido de Italia de vacaciones. Un beso para Milagritos. Un poco más alto nada más Milagros. Sí. Un poquito más alto. Un poquito. Un salto. No, más alto. Un salto. 186. Sí. Un salto. Lo menos Milagros. Una potencia de Milagros Moy. Increíble. Cada más te parecía que te iba a sacar el brazo a los que iban a defender. Los codos. Clic. Gabriela, 18 años, 1'75. Tremenda jugadora en Brasil que gana 7 por 5. El rebote es casi un regalo. El ataque y no hay punto todavía. Britt salva. Otra vez Britt. Tiene su camiseta blanca distinta al resto porque es la Líbero. El reglamento así lo exige. Punto por izquierda. ¿Fuera? A ver, a ver, a ver. Samara dice ¿Qué pasó? Le colaron fuera a Samara. A ver, fue un remate línea paralelo al ataque. La verdad que desde nuestra posición la dimos dentro. El árbitro y los jueces adistentes están más cerca. 7 a 6 está el marcador. ¿Viene el balón? Ahora se prepara por izquierda el ataque del Brasil. El punto 8 y nos tenemos que ir a tiempo técnico. Gatorade Gatorade el tiempo técnico. Subió un punto. Un puntito, pero es un partido muy reñido, muy apretado. No lo suelta Bélgica. Sobre el final de cada set Brasil saca ventaja. Eso también es un tema de la presión, de la experiencia. Sí. Bola en juego y Brasil va por su punto número 9 que consigue. En ese partido he visto muchos ace, que no lo ves así nada más en algún partido. Tienes 1 o 2 por partido. Acá vamos más de 5 ya. Ambos equipos. Tiempo a pedido, calculo yo el técnico belga. Aunque claro, nos vamos con el lombia que podemos entender. Luis Somar de Moura. Ya parece que en la hora que el país comienza a solzar entraba que la gente no puede entrar en esa cosa. Ya bota ahí corriendo, queriendo y ahí no tiene más tiempo y se mete encima de él. ¿Ok? Un poquito más enérgico ahora, ¿no? Sí. ¿Quiere cerrar el partido rápido? Claro, transmite, o sea, si sus jugadoras pueden ahorita cerrar el partido ya, que lo hagan. Es momento. ¿Qué va todo listo para salir ahora con el servicio? Un consejo a Samara que no se coma la suya. Se lo dice a él. Sal y cámara. Otro que se las come. Con las justas salva o no. Por atrás de la varilla creo que fue esa pelota y punto entonces para el elenco brasileño que amplía su ventaja. Ya los rostros de las chicas de Bélgica ya no son los mismos, ¿no? O sea, como cuando empezaron. Ya no están peleando el partido. Lo están jugando, ya no lo están peleando. Servicio. ¡Uy! Se le quedó la pelota. Se le resbaló la pelota a la Líbero. Drift, Reisgar, punto Brasil. Felices fiestas patrias. Les desea Incafarma. Más salud al mejor precio. Va a ir un segundo envío, servicio consecutivo de Beatriz. Ana Beatriz. Ya está la bola hacia el otro extremo del campo. La réplica del Brasil no se hace esperar. Ahora viene Vangel por izquierda. Defensa de la número 14, Marjorie Correa. Y el balón. ¿Entró? ¿No entró? Parece que sí, a pesar de la arrojada de Gabriela. El primer ataque lo hizo diagonal y luego tocó para ahí la posición 1. ¿Viste? Cambió en el aire. Ajá. Y es más difícil cambiar en el aire. Sí. Cuando ya tomaste el impulso hay que tener mucha rapidez mental. Además de la técnica, ¿no? Ha ingresado Valery El Hussein. Número 18. Entró un ratito en el primer set. Jugó apenas unos segundos sentiendo para servir y allí quedó. Ahora va a su servicio. Bueno. Comprometió más o menos a Brasil que devuelve de esta manera por izquierda. A dos manos. ¡Uy! Eso es punto para Brasil. Punto para Brasil. Uno más. Once. Unique. Patrocinador oficial de la selección femenina de volei y de las mujeres que sueñan en grande. Haz tu sueño realidad con Unique. ¡Uy! 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 Ahora tocando aquí ya va a salir aquí la defensa aquí. Ahora va a ir encajado. La defensa tiene que aparecer en posición 2-1 aquí. ¿Ok? Hasta va a llegar la mano se va a ayudar a la cara. ¡Uy! Sáquen 9, entrando en la unca con las minas cuatro. ¡Vale! 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 Si está de mí si estés, puede ayudar. ¡Vale! Son seis. ¡Vale! Son seis. ¡Vale! Puede ir a la cancha a Brasil. Sí, perdón, disculpe, Miguel. Tendría que de repente regresar un poquito a Bélgica, ¿no? En estos momentos ya con un 2-0 abajo en sets. Con un set que pierdes por cinco puntos tienes que arreglar. Para ver si remonta. Buscar al todo o nada. En estos momentos del partido, si yo fuera técnico belga, le diría que prefiero que pierdan el punto porque la golpearon con todo a intentar colocar. Así es. Gabriela, remate de Zaguera que también puede. Pero hay una buena jugada en defensa de parte del elenco belga. El pase a dos manos atrás para que busque atacar por allí Gabriela. Complicó. Complicó Bangeque porque nunca pudo defender bien Brasil. Si te la van a devolver que te la devuelvan porque te gastes. En este momento el partido arriesgas. ¿Ella es Samara? Samara, sí. Ahora viene el servicio. Priscila. Hoy corre buscando alcanzar. Lo consigue. Priscila, capitana del equipo brasileño. Se acomoda, se ordena a Bélgica para atacar de esta manera. Y un rebote fuerte que saca la bola en punto para Bélgica. Nueve contra doce. Arriesgando, ganan dos puntos. Tres puntos arriba tiene Brasil sobre Bélgica. Si gana este set se termina la función. Pero va a continuar con el partidazo Perú-Italia a las ocho de la noche en el Coliseo de Ivoz. ¿Llegó? No llegó. Se golpeó, creo. Lo último, lo segundo, era lo más probable. Ojalá que no sea de... Ahí viene, ahí regresa. Felizmente que no hubo nada malo para ella. Después de este remate de Samara. El intento va corriendo tras la pelota. Se apoya en el cartel. En el panel de frecuencia latina parece que no le pasó nada. ¡Qué suerte! ¡Claro! Trece a nueve es el marcador. Allí va otra vez enganchándose con la bola a Samara. La trata de devolver Bruckman. Un remate fuerte encaja dentro de la cancha. Diez punto, punto para Bélgica. Diez contra trece. ¡Claro que sí! Tomando Catorade ayudas a construir el centro de alto rendimiento para las chicas del vóley. Siempre tres puntos o por lo menos desde hace un rato tres puntos de ventaja para Brasil que ahora los va a aumentar. Anotado catorce diez. Gabriela siempre lista siempre a la expectativa. Una jugadora con mucha visión ella. Marjorie Correa lista y también lista para esperar la pelota y devolver Van de Weyver. Vol en juego. Número seis Delfín Bruckman. Violento fuera de la cancha. Punto para Brasil en quince. Uno más y nos iremos a tiempo técnico si es que invoca Brasil. Tres bloques once a quince. Once a quince ventaja de cuatro para Brasil. Tercer set la cuenta veinticinco veintidós veinticinco veinte quince once así estamos. Servicio Bélgica a dos manos Priscila el remate y el tiempo técnico Brasil a dieciséis. Las muchachas regresan Coqui regresan las muchachas. Es cierto. Stephanie en la cancha y la demás también. Regresa Brasil que está ganando por dos sets a cero. El tercer set también le favorece al conjunto brasileño que está haciendo mucho mejor las cosas en este tercer set. Bueno ya va a terminar casi lo tiene lo tiene claro Brasil lo gana sí o sí don Miguel. Bueno a esta altura del partido ya no puede pensarse de otra manera. Bélgica no está reaccionando como lo debería hacer. Cierto. Gracias. Prueba la suavidad del nuevo Elite Plus Doble Hoja Elite máxima suavidad El juego continúa y la ventaja de Brasil se hace palpable Ahí está Brasil adelante con Samara y ahora va la cámara sobre Sara Copen Eso es recibir mal Yo soy la culpable acepta Samara Acepta claramente el error porque primero que no pone bien el cuerpo ¿no? Pone el abrazo se inclinó hacia un lado derecho Luis Omar de Mora se ha convertido en el partido de la figura un poco en la figura siempre en la cámara allí siempre en la cámara allí a ver a ver qué pasa en Bélgica se acomoda mejor la muchacha Blanhek la capitana está un poco como alentándolas a ver si pueden acercarse en el marcador que les es desfavorable les fue también en el primero 22 contra 25 20 contra 25 el segundo Stephanie allá va el servicio fuera de la cancha no resultó uno más para uno más para Brasil en 17 aumenta a 4 la diferencia va la mejor jugadora del partido Gabriela Sousa entre ella y Samara realmente se dividen ¿no? y el trabajo defensivo de Thaís sí por supuesto indudablemente no la podemos excluir si no no se paga el onche así es 14 contra 17 otra vez a 3 Bélgica no se puede dormir Brasil se oxigenará podrá o no recuperarse Bélgica 14 17 el marcador y para servir lista lista Ilka van de Weber ahí está hoy no fue bien recibida esa pelota pero sí muy bien que bien bajó la muñeca que dirección le dio a Stephanie porque fue por el medio ahí estaba el bloqueo fue muy rápido y bajó la muñeca para que la pelota caiga exacta así es una corrección automática 1.88 tiene Stephanie 1.88 esta noche en 90 segundos videos de cámara de seguridad demuestran el robo sistemático de libros y manuscritos históricos de la biblioteca nacional por parte de los mismos trabajadores hubo una muy buena defensa de Ana Batriz pero va a insistir el elenco belga y recibió su premio buen punto para Bélgica otra vez a tres rota el equipo belga y Valery el José va a servir ajá que bien como que no muy bien Valeria con dos deditos y cambia ahí está primero con uno después con el otro estoy cambiando no sé si me vieron una cosa así vamos a ver si hace magia ahora que sirve allí va muy buen servicio aplausos devolución de esa manera Delfín Bruckman la devuelve finalmente ahora viene el ataque por izquierda asomidable atrás al fondo donde a pesar del esfuerzo no se evita que llegue por Samara el punto 19 de Brasil en el marcador falta poquito señores juega Perú vamos Perú Perú-Italia todos juntos todos unidos con las chicas de Natalia Málaga con Clarivet con Vivian con Rafaela con María de Fátima Costa con Alexandra Muñoz con Lizeth Sosa con Gina con Mabel Olemar con Grecia Herrada y se me olvido de alguna que me disculpe no creo que lo has dicho toda Priscila Heldes el balón el balón en juego atención que hay 2 a 0 en sets un poco bloque me parece y 19 contra 16 en este tercero le dieron el punto finalmente a Bélgica buen ataque lo preparó nada menos que Priscila te molestó y un violento mate en el centro del ataque por Samara embarajable el punto número 20 ahora a 5 de que se termine el match a 5 punto Brasil Silvato Samara allí va la número 10 en Brasil hacia la Líbero Brit Reijard así la lanzan hacia adelante hubo bloque al parecer y en consecuencia el punto es Belga 17 si pega un ataque corto pero no lo pega clavado le da arriba porque ya tenía el bloque pronunciado delante de la jugadora a 4 a 3 a 4 a 3 a 3 ahora y vamos a ver si sigue descontando Les Van Heek número 1 capitanea a Bélgica a dos manos Priscila bloquearon pero fuera de la cancha nada menos que a Gabriela el punto es para Brasil a 4 puntos Brasil le llevarse la victoria va Francine al saque así es Francine al saque ha ingresado hacia apenas un instante siempre ingresa Francine se acomoda para servir allí va balón en juego parando Ilka Van de Weyver punto para Bélgica 21 a 18 ahora a 3 Ilka Van de Weyver se encarga de ordenar un poco su gente darle algunas indicaciones diríamos Delfín Brookman para servir ahí está Delfín Brookman Gabriela levantando ahora nada menos que Priscila va de Bolero a matar como un siluato Net 22 Brasil no se demoró mucho el anotador para ponerle un par de patitos en el marcador a Brasil 22 22 se metió con todo a la cancha medio cuerpo cae y se pasa pasa medio de río medio Valerí el Hussein y esta número 9 es Ilka Van de Weyver y se viene como siempre para sacar Juliana Juliana Carrillo así es sirve esperando Ilka Van de Weyver sirve Juliana así para muy bien ahora recibiendo el remate Belize Van Heek colocando Thais el remate viene ahora con perfecta recepción por parte del equipo belga que intenta atacar por encima del bloque muy bien Gabriela Gabriela Sousa acomodó como solamente ella sabe Gabriela está quinta en el ranking Don Miguel sigue esta chica la número 1 que es la capitana belga que está primera en el ranking porque tiene 95 puntos pero está sexta en ataque y Gabriela está quinta en ataques Juliana otra vez cerca del final del set y del partido 5 arriba Brasil 23 contra 18 y a pesar de este punto parecería que el destino del match es gana el set y el juego Brasil pero hay que jugar hay que jugar dos puntitos para que Brasil se lleve la victoria lo está viendo por frecuencia latina el canal del voley balonazo en el fondo Taiz el ataque para Brasil al medio de la cancha por Priscila ágil felina y muy bien punto bélgica Carlin en un divertido encuentro con Kiko esta noche a las 11 en la noche es mía hoy viene Federico matalas callando así sonríe Sara Coppens 20 a 23 Stephanie nos vamos a quien va a hacer el servicio Sara Sara Coppens Taiz esperando Libero en Brasil en la red Herment también Valery el Hussein lo ve por frecuencia latina el canal del voley lista Sara para servir ahora si se reanuda el juego uy no recibió bien Taiz punto belga que se va a 21 se acerca pone en riesgo la victoria lo que pasa es que le habló me parece Samara segundo servicio consecutivo Sara Coppens cambio la saca tiempo tiempo si se apuró entonces Luis Omar de Moura la saca voy a buscar la saca la saca tranquila la saca la saca a quien se lo decía No logré identificar a quien se lo decía Pero la van a buscar con el saco Vamos a ver Un servicio más o varios más De la número 17 Coppens Espera Thais Para mejorar su anterior recepción Uy, regaló la bola y el punto Sara Coppens Y queda A para punto match Este set O este servicio, esta jugada Que podría eventualmente Ser la última cuando ha ingresado Sofía Van Niemann En Bélgica Ingresó un ratito apenas Sofía Van Niemann en el segundo set Este es el tercero que se puede Terminar aquí Gabriela Punto, ace, se acaba 25-21 el set Y el partido Ganó Brasil como un ace Para variar de Gabriela Hizo cambio de libero Hizo cambio de libero Bélgica Eso está permitido Pero con libero no hay reingreso Si sale la libero Termina jugando La que ingresa Si tu equipo escribe 12 jugadoras Escribe solo una libero Si escribe 14 Puede escribir dos liberos Ganó muy bien Brasil Tres sets a cero 25-22 25-20 25-21 Apretado Buen partido de Bélgica Vendió cara a su derrota Bélgica Ciencia Latina El Canal del Vole En cada mate En cada sal Día de Bélgica Tres 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 Gracias por ver el video